Hola, hola Voy caminando sin una razón, encuentro esa sonrisa En el ocaso de una fría tarde, mi sol detendió Un momento desmesurado, desapareció la risa De agir fuerte mi corazón, la piel se me eriza La vida me daba contigo para volver a creer Te acordé en el filo más que su diente y su mano Un sonido más preciado y una nota musical Con un muestro de repente, los dedos se entrelazaron Un día y un inmenso mal, nuestros labios duraron Un sonido más preciado y un beso de agarrar contigo hasta la yerlina Un sonido más preciado, tu cara de noche y de día Para que seas fuerte de mi fantasía Que en tus labios mi lento pueda amanecer En las noches abrazar el rocío por tu simpatía Quisiera ser testigo de tus alegrías Y enamorarme en tu sonrisa de mujer ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. A eso me espiro en tu cara de noche o de día Para que seas fuente de mi fantasía Y en tus labios mi lento pueda amanecer Vengo a amanecer y las flores Abrazando el rocío por tu simpatía Quiero verte vestido de tus alegrías Y enamorarme en tu sonrisa de mujer A eso pudimos no limpiarme de noche o de día Para que seas fuente de mi fantasía Y en tus labios mi lento pueda amanecer Acuí, le reconcí Quiero ver, tu sabes Quisiera ser testigo de tus alegrías Y en amor en tu sonrisa Y enamorarme en tu sonrisa de mujer Yo era mejor yo te diría, sin que me pasas que ya tuve el major no quisiera Me gusta el culo de tu vida parecida Yo era mejor yo te diría, yo te diría, yo te diría Yo era mejor que yo te diría, sin que me pasas que te digas Y me pitas el testigo de todo esto te diría, sin que me enamoraste No es así, no es así, no es así, no es así De manera te adoraste, es de manera de comer Yo me estoy diciendo que tú te harás mejor yo te diría Gracias por ver el video.